Una noche me quedé contemplando el panorama Cuando se acerca el fin de año y con la llegada de los meses de octubre, noviembre y diciembre en todas las discotecas suenan con mucha más fuerza artistas como Rodolfo Aicardi, Gildardo Montoya, Joaquín Bedoya, Lisandro Mesa, Pastor López y muchos otros que alegran los hogares y cuadras en todo el territorio colombiano y en muchos otros países a nivel mundial. Entre este conglomerado de artistas encontramos uno en particular cuyo peculiar estilo lo han convertido en un gran referente de la música de fin de año. Eran todo un espectáculo cada una de sus presentaciones, no solo por su gran talento sino por su enorme carisma y versatilidad al entretener al público que lastimosamente falleció en el año de 2016, Gustavo el Loco Quintero. Gustavo de Jesús Quintero Morales llegaría a este mundo casi tocando la década de los 40's en zona rural del municipio de Rionegro en Antioquia. Su sobresaliente talento vocal tuvo su génesis desde sus primeros años de vida. Siendo muy jovencito participaba en los coros de la iglesia Buenos Aires de Medellín aunque uno de los anhelos de Gustavo era tocar el contrabajo pero sentía que la música era lo suyo. Toda la vida de Gustavo giraba alrededor de la música y cuando aún no era el Loco en compañía de otros amigos forman una agrupación a la que llamaron los Borincanos en la que los instrumentos totalmente improvisados y artesanales alegraban los días de los muchachos. Gracias a la intermediación de un sacerdote italiano ingresó a la Escuela de Bellas Artes de Medellín en la que aprendió mucho más a afinar su voz y a continuar con sus prácticas con el contrabajo. Allí participaba en los coros, en operetas y zarzuelas adquiriendo muchos conocimientos. La popularidad de Quintero comenzaría al ingresar al grupo llamado Los Teenagers la revolución musical que causaron fue en aumento desde su primera producción grabada en acetato entraron pisando fuerte aunque prácticamente era instrumental pero vendrían un poco después con unos fenomenales éxitos como el casamiento, la gorda y sobre todo una de sus tarjetas de presentación la cinta verde Pero Gustavo no habría de quedarse con los teenagers así que se va para la ciudad de Cali y allí ingresa un grupo llamado Los Gatos los que se caracterizaban por tocar música de la nueva ola ya por aquella época los talentosos Jimmy, Jairo y Guillermo Jiménez Álvaro Velázquez, Laureano Gómez y Gilberto Quintero hacían parte de la orquesta Los Hispanos Gracias en gran parte a la buena recomendación de su hermano Gilberto Gustavo, Gustavo comienza a ser parte de los hispanos quienes tenían toda la intención de grabar solo que solicitaban la voz de Gustavo y es allí cuando su popularidad y fama se eleva como espuma a lanzar al mercado su gran éxito fantasía nocturna en que algunas personas comenzarían a llamarlo como Lucerito su internacionalización casi que fue instantánea Para el año de 1969 fueron invitados para participar en el primer festival mundial de la canción latina que se organizaría en México allí se dirigieron estos talentosos muchachos que se presentaron con los temas La Cumbia Negra y Velerito pero como ya había una agrupación con ese nombre y al ver que sus integrantes eran todos unos universitarios fueron llamados como Los Graduados Gustavo Quintero y su peculiar forma de ser artista alcanzaría a grabar varios trabajos discográficos con los hispanos tres de los más representativos fueron de película, de locura y de ataque tres álbumes que lograron posicionarse en excelentes lugares en el mercado Pero solo hasta ahí llegaría la historia de Quintero con los hispanos ya que con la llegada de Rodolfo Aicardi decide entonces continuar con su proyecto personal y seguir con lo que se había iniciado en el país azteca Los graduados pasaría a ser su nueva familia y en ella, en la ciudad de Medellín en un programa que dirigiera el presentador Otto Greinstein al ver esa forma de ser de Gustavo Otto le pondría el sobrenombre de El Loco Y es que no era para menos Gustavo en cada presentación hacía cuanta locura se le ocurría arriba del escenario sin perder la esencia de su papel como artista de música bailable tropical todo lo convertía en fiesta y el público que asistía a cada una de sus presentaciones salía visiblemente satisfecho con el show del loco En cuestión de amores no fue tan prolífico su vida la llenó casi en su totalidad la música y terminaría de complementarla a su esposa Consuelo Ruiz y sus hijos quienes se convirtieron en su mano derecha dentro de su empresa llamada Gustavo el Loco Quintero y los graduados Muchos trabajos discográficos saldrían al mercado de la música con Gustavo Quintero siendo cada uno muy exitoso y aprovechado por las disqueras para sacarle buenos dividendos a la supuesta rivalidad entre Rodolfo Icardi con los hispanos y Gustavo Quintero con los graduados vendiendo millones de copias de sus discos El Loco Quintero se haría muy popular, algunas veces se subía a la tarima disfrazado, siempre con un excelente sentido del humor hasta en la letra de sus propias composiciones se evidenciaba esto canciones como Cande Candelaria y El Cangrejo Caminante que le dieron mucha más aceptación del público El legado musical y artístico de Loco Quintero comenzaría por el año de 1968 ya en forma de grabación, abarcaría su etapa con los hispanos y luego en los graduados con los que deleitaría a millones de personas alrededor del mundo con su música en más de 20 producciones discográficas, cada vez siempre más exitosas títulos como que pareja más pareja, nos sobramos, sin fronteras y muchos otros más Gustavo el Loco Quintero varias veces en su vida luchó y ganó contra adversidades en su salud y había salido victorioso, hasta que llegaría el momento de su última batalla la que le comenzó con un simple dolor de estómago su sentido del humor pasó de ser espontáneo a salir de manera forzada y finalmente, luego de muy poco tiempo, fallecería a causa de un mortal cáncer de estómago que lo arrebató sin piedad Que nuestra música sirva para que haya paz y alegría en todos los corazones latinoamericanos y del mundo Los ritmos tropicales tendrán por siempre en Gustavo el Loco Quintero un inmenso representante siendo uno de los referentes más importantes para animar los hogares, especialmente en las festividades de fin de año ¿Y tú recuerdas al maestro Gustavo el Loco Quintero? ¿Cuál es tu canción preferida? Déjanoslo saber en los comentarios El lucero que lloraba por su amor una estrellita